Uy, abre el alma en tu camino, prende la vela, madre mía Que esta vez voy a buscar una travesía, día a día, sí Entra en los olmillos, ven, 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 ven Si, que se puede vivir, que lo hice, mira solamente Púmate el güey, mirate allí, hace un poco de mí, me iba a positir, para ti Baila, mira, baila, mira mi tiempo, mi corazón, no me interesa Ay, ay, suéltate, barraza, man, ay, cuéntate Ya, wreck, para que, wreck, para que diga, wreck Yo, 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 chill Platin, dirigí a mareche en el centro ¿Uy, frete para que diga, para que diga, ella a volar Comandé, mano, toma, toma Sí, fué, ya volar Comandé Ye, fué, ya volar Ya vola, ya vola, ya vola ya vola Ya vola, ya vola mamá Con mi mamí Ya vola Ya vola, ya vola mamá Ope, 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 ope Ya... Y una bella mamá Ni una bella mamá Ya sé por qué la pasa allá Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta, y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi alma. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Quisiera explicar cuál es la manera correcta de vivir. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi alma. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi alma. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi alma. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Y cuando enciendos me engañaste lo que me llaman, se levanta mi dedita, yo me encuentro la paz en mi cama. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Bueno, yo creo que un defensor de derechos humanos es aquel que, primero, eso, se interesa por el derecho del otro, de los otros. No, 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 no. No, 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 no.